Sin cerca tuyo en esta edición, verano aquí por la 87.9, Romy. Así es, ese y ya estamos con nuestra primera entrevista de la mañana, 11.05 de la mañana y tenemos en comunicación telefónica a Susana Vera, ella es referente distrital del programa de centros socioeducativos de la Dirección General de Escuela, que bueno, viene trabajando arduamente, ni vacaciones tienen porque en verano están metiendo mucha actividad y por eso, bueno, es el motivo de nuestra nota y nuestro llamado. Buen día, Susi, ¿cómo estás? Buenos días, Romy, un placer de escucharte y escucharlos, como siempre. Contentos también nosotros, Susana. Y agradecida, agradecida que me tengan en cuenta y que nos tengan en cuenta. Contentos también, Susana, de tenerte en el aire, como siempre, de la radio municipal, ¿no? Que ha salido tantas veces también al aire a contarnos de las actividades y en esta ocasión de las actividades de verano, ¿no, Romy? Así es, Susi, ¿cómo vienen con las actividades de verano en los centros socioeducativos? La verdad que sabemos que son unas lindas propuestas para todos los chicos y las chicas de nuestro distrito que en el verano, bueno, uno sigue teniendo ganas de hacer cosas y los chicos y chicas siempre tienen mucha energía y están buenos estos espacios, ¿no?, para brindarle actividades, contención también, acompañamiento. ¿Cómo vienen las actividades, Susi? Sí, realmente nosotros no tenemos vacaciones, o sea, los centros trabajamos durante todo el año, sobre todo porque el propósito, uno de los propósitos fundamentales del programa tiene que ver con la revinculación de los chicos que están fuera del sistema educativo, es decir, volver a trabajar ese puente de reingreso a la escuela, con lo cual nosotros seguimos en la búsqueda de esos chicos y sostenemos, con los que ya estamos trabajando, sostenemos la continuidad, el acompañamiento de sus trayectorias educativas y socioeducativas. Por eso, fundamentalmente, digamos, no paramos porque estamos generando nuevas propuestas para vincularlos de una forma un poco más recreativa, digamos, a lo que es el contexto escolar, ¿no? En este momento, con actividades variadas en los 11 centros, que ahora les voy a contar que tenemos una modificación y les agradezco el espacio para poder comentarlo. En los 11 centros estamos trabajando por la mañana en todos los centros, excepto en un centro, que es el centro que está en Don José, en el ZUM Malvinas 2, que estamos trabajando por la tarde, por el hecho de que no tenemos sombra, digamos, si está bastante fuerte el sol, este tiempo, el calor, digamos, la verdad que viene bastante complejo. En el resto de los centros estamos trabajando por la mañana hasta el mediodía, con actividades diversas, ¿no? Con mucha afluencia de chicos, con actividades, por ejemplo, de deporte, con profes de educación física, con actividades de música, con profes de canto, con profes de música, de percusión. Están preparando una hermosa sorpresa que tiene que ver con las murgas de carnavales. Así que en los centros, en la mayoría de los centros, están preparándose, digamos, desde todos los lenguajes artísticos, ¿no? Se sigue preparando máscaras, preparando música, preparando cantos, preparando bailes. Eso entusiasma muchísimo. Y a través de, justamente, de esta preparación o esta motivación, atravesamos, digamos, todo lo que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Es decir, con la alfabetización, que para nosotros es primordial. Este año nuestro acento va fundamentalmente al tema de la alfabetización. Apuntamos, digamos, a trabajar fuertemente con la alfabetización, que no necesariamente está interpretada desde el escribir un texto, ¿no? La alfabetización a través del canto, la alfabetización a través de una obra de teatro, es decir, desde todos los lenguajes, pero apuntando justamente eso, a mejorar esta problemática, que es un problema de que no es solamente de Florencio Varela, ¿eh? Es una problemática, de un eje fundamental del programa en toda la provincia, en todos los centros. Así que con eso estamos trabajando, también con un taller de circo, hermosísimo, con taller de juegos matemáticos, con talleres de relajamiento corporal, con talleres de escritura creativa, la verdad que bastante variado. Y me entusiasma ver a los chicos y el entusiasmo que tienen y a las familias cómo se están acercando. La verdad que para nosotros es importante, digamos, el trabajo en el territorio, por eso van a ver a nuestros docentes yendo casa por casa, visitando a las familias, visualizando, a ver si tenemos algún chico que no está cumpliendo, digamos, con su derecho a la escolaridad, y trabajar sobre eso fuertemente porque ese es nuestro propósito, incorporarlo primero al centro, inscribirlo, matricularlo para que también el seguro esté cubierto por el seguro, y abordar todo lo que tiene que ver con las cuestiones de salud para ver si tiene su calendario de vacunación, en qué condiciones físicas está, abordar también todo lo que tiene que ver con el ámbito familiar, quiénes componen su familia, qué acompañamiento hay, qué necesidades hay. Es decir, nuestra mirada es una mirada integral, ¿no? Y abordar justamente no solamente a los chicos que no están concurriendo a la escuela, sino también a aquellos que aún concurriendo tienen una discontinuidad pedagógica que les impide, digamos, desarrollar con éxito los aprendizajes. Entonces, también estamos abordando en forma integral, trabajando con otros organismos que para mí son fundamentales, digamos, a la hora de pensar en cada niño, niña, en cada adolescente, en cada joven, pensarlo, digamos, en el contexto social, ¿no? Por eso los equipos técnicos de nuestros centros trabaja y trabajamos articuladamente con la Secretaría de Educación del municipio, que la verdad que es un acompañamiento sublime que tenemos porque están pendientes permanentemente del trabajo que nosotros hacemos y de las necesidades que muchas veces tenemos, y facilitándonos también el desarrollo de actividades, ¿no? Articulamos con la Secretaría de Educación también en lo que es el abordar la identidad varelense, que para nosotros es fundamental trabajar con los chicos en cada barrio con el sentido de pertenencia a un lugar, con la responsabilidad de cuidado de ese lugar, que es importante, me parece que hay que construir ciudadanía en cada una de las acciones que desarrollamos, que estemos dentro o fuera de la escuela. También trabajamos muy articuladamente con la Secretaría de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Niñez, Género y Juventud, este, y la Dirección del Niñez, la verdad que con un compromiso, este, una corresponsabilidad en la reivindicación de derechos, ¿no? Este, pendientes totalmente con la, con el centro de referencia de Quilmes, también con las situaciones de chicos que están judicializados o que han tenido alguna situación irregular con la justicia, estamos acompañando y estamos comprometiéndonos a que esos chicos formen parte, este, del centro socioeducativo para abordar con ellos y para mostrarles que hay un futuro mejor posible, como dice la ley de educación, ¿no? Así es, Susana, la verdad que contentos de poder conocer, ¿no?, las actividades que llevan a cabo y también el abordaje que significa, o el abordaje que le den ustedes, ¿no?, la impronta a la alfabetización, ¿no?, y al trabajo que realizan todos los talleristas, los docentes que están al día a día con los jóvenes, con los chicos, y sobre todo, hablando de los 11 centros, vos mencionabas, querés mencionar nuevamente el horario en el que están, porque las personas se pueden acercar, ¿no?, me imagino directamente el centro que le quede más cerca en su barrio, ¿no? Exacto, exacto, sí, te agradezco que me habiliten para poder hacerlo. Nosotros tenemos 11 centros socioeducativos en el distrito, yo les, si vos me permitís, les digo dónde funciona cada uno y el horario, se puede acercar directamente, los mismos chicos se pueden acercar, y tenemos adolescentes que han ido voluntariamente, digamos, por su cuenta y se han acercado a los centros, tenemos... Ah, y si me permitís voy a hacer una salvedad. Nosotros trabajamos en la articulación estrecha con la jefatura distrital, la jefatura regional, con los inspectores de educación, y con los directores de las escuelas y los equipos de orientación de las escuelas del distrito, porque justamente la corresponsabilidad tiene que ver con las mesas de articulación educativa, donde nos sentamos los equipos nuestros con los equipos de la escuela, de origen de esos chicos, y abordamos no solamente el trabajo, digamos, de integración, de incorporación al centro socioeducativo, sino que abordamos también el trabajo de la matriculación, el acompañamiento a la trayectoria educativa, y damos cuenta cada uno de los compromisos que asumimos, tanto la escuela como nosotros, en función de la trayectoria de esos chicos. Así que yo tengo que hacer un reconocimiento muy especial a los directores de las escuelas del distrito, a sus equipos de orientación escolar y a los inspectores, y especialmente al jefe digital, que es el que nos habilita la posibilidad de ese trabajo, donde estamos fuertemente abocados, ¿no? En las mesas de coordinación educativa. En este momento estamos trabajando, orientando, digamos, nuestro trabajo y focalizándolo especialmente en el nivel secundario, que es donde visualizamos que esta problemática es la que más se da, digamos, pero trabajamos con directivos de todos los niveles. Y te cuento que tenemos el centro socioeducativo en Don José, como les decía, que funciona de 13 a 15, perdón, de 13 a 17, en el ZUM Malvinas II. Tenemos centro en el barrio Libertad, donde funciona el centro de formación profesional 403. Ahí tendremos el centro que se llama Martina Céspedes. Tenemos centro en la Biblioteca Popular Hugo del Carril, en el barrio San Jorge, también, que funcionan por la mañana. Ahí tenemos el centro Abrazando Mi Barrio. Después tenemos centro en Villa Arias, que es el centro El Puente de las Sonrisas, que funciona en la Sociedad de Fomento Nacional, y tiene una subsede en la Sociedad de Fomento Santa Ana, del barrio La Antena. Que también quiero agradecer a la Sociedad de Fomento de las organizaciones de la comunidad civil, por ofrecer los espacios para que funcionen nuestros centros. También tenemos el centro Recreando el Movimiento, que funciona a partir de ahora, y esto es nuevo, por eso les agradezco que me habiliten este espacio. Funciona en la Biblioteca Florencio Sánchez, en la parroquia de Itatí, Nuestra Señora de Itatí. La verdad que más que agradecidos por este espacio. Y les digo que hace dos semanas que empezó a funcionar y ya está repleto de niños y de jóvenes que se han acercado incluso espontáneamente al centro. Así que para nosotros es una alegría enorme. Han ido, el equipo ha ido a recorrer todo el barrio casa por casa, y la verdad que realmente una respuesta muy buena y además contentos porque estamos más cerca de las escuelas secundarias con las que estábamos articulando. Después tenemos otro centro en la Capilla, en la Capilla Rural, donde está San Isidro Labrador. Ese centro se llama Cultivando Encuentros y funciona también de 8 a 12. Después tenemos otro centro que está en Los Tronquitos, que funciona en el SIC de Los Tronquitos. Por eso me agradecimiento a la Secretaría de Desarrollo Social por facilitarnos los espacios municipales para que también podamos funcionar. Este centro se llama Reivindicando Derechos. Después tenemos el Ingeniero Alan, en la parroquia San Francisco de Asís, pegadito a la EP35. El centro Yo Te Veo, que también funciona de 8 a 12. Tenemos otro centro en Ingeniero Alan, donde está lo que antes se llamaba la Casa de Ateo, donde funciona el servicio local. Ese centro se llama Intensamente. También, ese centro también, por eso agradezco tanto a Desarrollo Social. Después tenemos otro centro en el SIC del barrio Presidente Avellaneda, o San Rudecindo, que es el centro Construyendo Vínculos, que también, todos estos centros funcionan por la mañana. Creo que no me olvidé de ninguno. Creo que repasamos todos los puntos de Florencio Varela. Mira, ampliamos el horizonte, porque en realidad muchos me dicen, ay, no tienen un centro en tal barrio, que no se está faltando ahí. Estamos recibiendo chicos que recorren mucha distancia para ir al centro. Eso, la verdad, que me emociona, porque realmente eso quiere decir que hay una apetencia, una motivación para sentirse contenidos en estos espacios. Así que eso para mí también es importante. Y también, si ustedes me permiten, yo quiero agradecer a los distintos organismos que también nos habilitan la posibilidad de capacitar a los chicos y a los docentes. Por ejemplo, la Dirección de Convivencia Ciudadana, a cargo de la licenciada Cintia de Psico, que la verdad que nos ha brindado unos talleres excelentes para los docentes y para abordar justamente la empatía, el trabajo con las familias y demás. A punto digital, que depende de la Secretaría de Educación, y que realmente hace un trabajo minucioso y vermiga de capacitación de nuestros docentes. Han capacitado a nuestros docentes el año pasado y este año se están capacitando chicos de nuestros centros en lo que es animación de historias, historietas, a través de Scratch, que es un programa, y los chicos se están volviendo reentusiasmados. Así que yo quiero agradecer eso también porque nos facilita a la Defensoría Penal Juvenil, al Defensor Penal Juvenil, que realmente tiene un compromiso y un acompañamiento con nosotros, porque me parece que es importante saber que no estamos trabajando solos. Más allá de que nosotros dependemos de la Dirección General de Cultura y Educación, de la Dirección de Políticas Socioeducativas, donde la subdirección de creación y fortalecimiento de centros socioeducativos en barrios populares es la que nuclea los centros socioeducativos y realmente nos hace sentir como parte de una gran familia. Siempre lo digo porque realmente no solamente están pendientes de nosotros, sino que nos acompañan, nos orientan, nos dan asistencia técnica, nos juntamos porque trabajamos con la Dirección de Psicología, con la Dirección de Educación Secundaria, o sea, con la Dirección de los Niveles, sino que además trabajamos y nos han capacitado a través del Ministerio de Seguridad de la provincia, han capacitado también a nuestros equipos, es decir, siempre están pendientes y nos están asistiendo y están monitoreando el trabajo que hacemos y nos ayudan también a objetivar la mirada, a poner el acento en lo esencial que tiene que ver justamente con esto, con proteger y acompañar las trayectorias, revincular a nuestros chicos, abordar la ESI desde los distintos proyectos que cada centro elabora, trabajar articuladamente con las instituciones educativas, no pensarnos en soledad, ayudarnos a pensar. Yo soy referente, pero cada centro socioeducativo tiene un coordinador, tiene un equipo técnico con un trabajador social, un psicopedagogo o psicopedagoga, cuatro docentes de distintos niveles y cuatro talleristas. Todos estos, digamos, en torno a proyectos situados, que tienen que ver con la comunidad y obviamente también con las organizaciones sociales que nos están acompañando y mucho. Susana, la verdad que agradecerte por estos minutos, por contar todas las actividades que realizan y saludamos a todo el equipo que conforman los diferentes centros socioeducativos aquí de nuestra ciudad. Muchas gracias por estos minutos. Gracias, infinita, por darme todo este tiempo. Te pude contar todo. Sí, la verdad que es súper completo, así que te agradecemos mucho, Susi, la comunicación telefónica y, bueno, y auguramos lo mejor para este 2024, para todos los centros socioeducativos de nuestra queridísima ciudad en este 133 aniversario que se está cumpliendo en el día de mañana para seguir apostando a la educación, al acompañamiento y a la contención de cada joven dentro de nuestro distrito. Así que, Susi, gran tarea para ustedes que llevan adelante, un aplauso para todos y todas y a seguir por más centros socioeducativos. Esperamos que la próxima ya se hayan incorporado algunos más a estos 11, que no es menor el número. No, y ya los vamos a esperar a ustedes con la radio en alguno de los otros centros. Bueno, seguramente. Sí, seguramente vamos a andar por allí. Muchas gracias, Susana. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Susana Vera, entonces, referente distrital de los centros socioeducativos de nuestra ciudad, Romy, contándonos un poquito de las actividades que llevan a cabo no solamente...